Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente terrorífico Tengo miedo Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que si todo el mundo a coger el móvil y el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos quiero que lo hagáis con el dedo Si normal hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada Así que no que te suscritos con la campanita activado, like, dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos Estos draw my life terroríficos Y que otras cosas os gustaría ver por el fantástico, maravilloso, increíble y todopoderoso canal De León Leícarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram así que venga todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeónPigano, link en la descripción Y por supuesto a seguirme en Buya Porque todos los días, de hecho ahora mismo Estoy haciendo una directriación de un torneo de Pac-Man con youtubers Así que ven carajo a verme ahora mismo ¿Qué os parece si vamos a ver directamente La reacción en la historia horrible Y del capítulo perdido De The Loud House Hoy en Draw My Life The Loud House Vamos allá chicos, me habéis estado pidiendo este vídeo 500 millones de veces así que Aquí lo tenéis Me damos En ella tenemos a Lincoln Loud Que es un niño de 11 años Ajá, todo guay Vale, felicidades o no En su casa entre sus 10 hermanas 5 mayores 10 hermanas Leni, Luna, Rami Infierno de cualquier hombre Es broma, es broma No me funéis, es broma Y sus padres Lin Loud No, no, los padres no se aburrieron Los padres haciendo hijo de padre Y para muchos Esto es lo más creepy de la serie Si no te importa eso De que te destruyamos la infancia Suscríbete y activa la campanita Efectivamente chicos Mi infancia ya quedó destruida En el momento en el que ella me dijo Que no me amaba Es del peor episodio de la serie Según sus seguidores Vale Este se titula No Usa Chilas O sea que este capítulo existe Y lo podemos ver todos En él, Lincoln es rechazado por su familia Ya que creen que ha provocado Que el equipo de Lin pierda el partido Y se le ve como un imán De la mala suerte No, pobrecillo En un primer momento Lincoln se siente aliviado Porque no tiene que asistir A los eventos de sus hermanas Eso está bien Sin embargo Llega un punto en el que Le mandan comer separado del resto No No le dejan ir al cine con su familia Me margina, pobrecillo No le hacen dormir fuera No hagáis eso Da igual lo que diga No, que penita Lincoln Finalmente En el siguiente partido de Lin Lincoln se disfraza De la mascota del equipo Y acude a ver a su hermana Vale El equipo gana Y Lincoln se descubre Ante su familia Anda En ese momento Todos asumen su error Y Lin se disculpa Pringaos Ya os vale Tras este episodio Las críticas no se hicieron esperar ¿Por qué? A los espacios Me pareció una mierda ¿Cómo? Les pareció que Lincoln Había recibido un trato Súper abusivo e injusto Por un asunto tan absurdo Como el de la mala suerte Bueno es un capítulo De una serie de dibujos Tampoco Tampoco es para tanto drama ¿No? Es un capítulo de dibujos animados ¿Cómo? ¿Sumerecido por qué? Vale A raíz de este terrible episodio Han surgido muchísimos fanfics Y relatos creepypasta ¡Oh! Me gusta Nosotros vamos a contar Una de las más aterradoras Vale Veamos La que habla de la continuación De No Such Lack Vale Algunos lo llaman Linz Lament Otros Lin con Ted El lamento de Linz La muerte de Linz Esto pinta mal Tengo miedo Tengo el culillo así Vale Y en otros Es diferente Se dice que la música Es distinta Y también hay quien cuenta Que aparece el título De este episodio Al acabar los créditos iniciales Vemos la casa loud Y escuchamos A Lin padre Llamando a Lincoln A desayunar Después En el interior de la casa Vemos a Lincoln Bajar con el disfraz De ardilla puesto Vale Vale Todo guay Genial Eso Eso ¿Cómo que mala suerte? Retrasada Vamos El otro día Lincoln vino a mi concierto Y al salir del baño Se le olvidó ponerse el traje Y aún así El concierto fue increíble Claro Lin Eres tonta Así todas intentaban Convencer a Lin Hasta que esta dijo Está bien Le daré una oportunidad Claro Lin Eres tonta Mientras las hermanas loud Comían juntas Vale Lin golpeó la mesa Paralizando todas las conversaciones Ojo Callaos Tengo una cosa importante Que decir Mi gran partido final Es en una semana Y necesito que alguien Me ayude a entrenar Vale Todos insistieron Que Lincoln era la persona ideal Vale Lincoln accedió Pero a Lin No le parecía tan buena idea ¿Por qué? No le quedó otra que aceptar Eres tonta Después vemos a los dos hermanos entrenando Lo más extraño de esta parte Era que a ambos Se les veían unas magulladuras Muy realistas Pasaron los días Y el día antes del partido final de Lin Después de un duro entrenamiento Esta se quitó las zapatillas Y se pusieron a descansar Vale Lin habiendo visto que su hermano No le había dado mala suerte Se disculpó con él Por su comportamiento Bien Perfecto Lincoln le respondió con una sonrisa A continuación ¿Qué es lo genial? Lin se levantó para ir a comer algo Y se despidió de su hermano Mientras se alejaba Lincoln se dio cuenta De que Lin se había dejado sus zapatillas Las agarró y fue a llevárselos a su hermano Algo falla Sin embargo en el camino Piso sin querer la cola de Cliff F Super F Estaba tan rabioso Que dejó las zapatillas Completamente destruidas Super F Los aguños que se le quedaron a Lincoln Eran extremadamente realistas También Se notaba como se le derramaba la sangre Al escuchar los alaridos de su hermano Lin fue a auxiliarlo Pero cuando vio las zapatillas destrozadas Se arrastró como una expresión de furia terrible Y comenzó a gritar a Lincoln Mira lo que has hecho Sigue dando mala suerte Ibas bien Ibas bien Lin Se intentó defender sin éxito A continuación Lin comenzó a pegarle Tanto fuerte Que los gritos de dolor Alertaron a Luna Esta intentó separarlos Pero no fue fácil Minutos más tarde Nos encontramos en la habitación de Lin A quien Rita y Lin Senior Regañaban Claro Intentaban que la joven entrara en razón Pero no había manera Ella sentía en cada poro de su piel Que su hermano se metía la paliza Llévensela Los padres estaban horrorizados Ante su actitud Finalmente llegó el día del partido de Lin Vale Toda su familia estaba en las gradas animándola Sin embargo Cuando Lin vio a Lin Recordó el suceso del día anterior Y se volvió a enfadar Pero acto seguido Se volvió a concentrar en el partido Vale En los primeros minutos de juego La defensa del equipo contrario Paralizó a Lin Clavándole los tacos de sus botas en la pierna Eso duele Eso duele Falta ¿Var? Falta Le preguntaron a Lin Si quería seguir jugando Y ella decidida Dijo que sí Perfecto Muy bien Sin embargo A partir de ese momento Cada vez que ella tocaba el balón Erraba en el tiro O se lo quitaban con facilidad Uh Eso pinta mal Y tras mucho sufrimiento Lin marcó el punto decisivo del partido Ojo Metió un golazo ¡Golazo! Haciendo perder a su equipo Todos comenzaron a buchearla ¡Golazo! ¿En propia? Pero golazo No Se viene chicos Esto pinta mal Esto pinta muy mal ¿Por qué? El ceño y dijo Maldito Tú Tú tienes la culpa Tú me diste mala suerte Al romper mis zapatillas Que no tiene culpa el pobre ¿Pero qué dices Lin? Tu obsesión por las zapatillas Te cegó y te hizo jugar mal ¿Qué has dicho? No Oh oh En ese punto Lin Enloqueció por completo Se acercó a Lin Con lo agarró del cuello Y lo levantó Impidiéndole respirar Después Lo dejó caer al suelo Y comenzó a patalearlo Fuertemente en todo el cuerpo Mientras decía Te lo mereces basura La familia me lo agradecerá Lin continuó golpeándole Más y más fuerte Pero Era tal el dolor Que Lin consentía Que no podía ni gritar Para pedir ayuda ¿Qué dices? Lloraba en silencio Sus heridas se veían Con un detallismo terrible Y la cara de Lin Su cara era la de una persona Consumida por el odio Un psicópata asesina Cochina Y lentamente colocó un pie Sobre su cabeza Después hizo lo mismo Con el otro pie Pero con mucha más fuerza No Destrozó su cráneo Por completo Y se dice que sus sesos Se esparcieron por la imagen Comenzó a sonar Una canción triste Y se escuchó La voz de Lin padre Llamando a sus dos hijos De pronto apareció en el patio Y al ver el terrible escenario Quedó horrorizado Y paralizado Después se acercó a Lincoln Y comenzó a llorar Al escucharlo El resto de la familia Salió a ver qué sucedía ¿Cómo? Cuando descubrieron Semejante horror Todos comenzaron a llorar Y a gritar De repente Luna descubrió a Lin A un lado Mirando impasible Con las zapatillas Llenas de sangre Claro Todos le miraron Sin saber qué decir Pegarle o algo ¿no? A la cárcel A su hija En busca de una respuesta Pero la joven No estaba nada conmovida El padre le dio una bofetada Que le hizo repentinamente Volver a la realidad La típica bofetada Lin se miró los pies manchados De sangre y susurró ¿Qué he hecho? A continuación Comenzó a llorar Desconsoladamente Después La cámara sube Y vemos desde arriba Como toda la familia Loud llora Alrededor del cuerpo De Lincoln Después la pantalla Se funde a negro Tres meses después Nos encontramos En un cementerio Viendo la lápida De Lincoln Loud Y frente a esta Se encontraba Lin Con un aspecto Muy descuidado Y sucio Con un ramo De flores blancas Se lamentaba Por la muerte De su hermano Y lloraba cada vez Más fuerte Pero si fuiste tú Cochina La imagen comenzó A deformarse Hasta que terminó Abruptamente Parecía que se había acabado Pero 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 La imagen volvió Tan solo para enfocar Un árbol del patio De los Loud En el que se encontraba Lin colgada Seguidamente Afirman que aparecen En los créditos Vaya historia ¿No? ¿La conocías? ¿Yo qué voy a conocer? ¿Yo qué voy a saber de esto? Cuéntanoslo Y no hace falta que te diga Que si te gustan Los relatos de terror Deberías suscribirte Efectivamente chicos Tenéis el canal De los creadores En la descripción Para que les dejéis un like Para que os suscribáis Por supuesto Porque molan mucho Este tipo de historias Yo sigo concernado Así que No sé Me voy a ir a llorar a la cama Y ya nos veremos mañana Con más vídeos ¿Vale? Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Y si así ya sabéis Dejad vuestro like Suscribíos al canal Ativad la campanita Todas esas cosas Y nos veremos En la próxima Con más Adiós Adiós